Mara, dímelo mi gente de la música, por aquí Sánchez. Pues esta canción de Daria de Jorjo, por mí fue una bendición. Es como, es mi primer temita con gente establecida, ¿me entiendes? Así que, gracias a Dios, un éxito. Demonio es de mis temas recientes, es de mis últimos temas que hice, fresco, reggaetoncito, lo hicimos en Fajarlo, un campamento, que la vibra estaba, ¿me entiendes? Eso también influye mucho en el tema. Un perreíto, pero que se puede dedicar también, para que vacíquen, para que se lo disfruten. Así que, demonio, esto es la carretera, vica, pera. Siempre que hacemos campamentos, yo siempre cuento con los míos, primero que nada, ¿me entiendes? Allí siempre tenemos presente a Vuelta Ibai, mi equipo de producción, el music. Traemos también herramientas que tenemos, mucha gente que añade a la mesa. Tratamos de traer gente que cliqueamos, que sabemos a lo que vamos, vamos con dirección, sabemos el color que queremos para el proyecto. Para mí el propósito de los campamentos es expandirme y desbloquear cosas que yo no sabía que podía hacer, ¿me entiendes? Como que usando esas otras herramientas que traemos a la mesa. Estoy bien agradecido con la gente que me apoya y es bien satisfactorio ver el crecimiento, ¿me entiendes? A diferencia de un año atrás a lo que es ahora. Todos los ajustes que hemos hecho en el crew, todos los ajustes que hemos hecho en la disquera, que estamos haciendo, ¿me entiendes? Yo mismo, como que hemos cogido un poquito más de dirección y pues eso también le ha gustado a la gente porque le estamos dando a la gente lo que la gente quiere. Estamos cubriendo la necesidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la disquera? Ah, cho, mi relación con usted es un love and hate, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo porque de eso es que vivimos, ¿me entiendes? Así que dentro de lo que es un artista ya va de la mano exponerte y exponer tu persona en las redes. Los fanáticos también quieren ver tu lado personal y tu vida y las cosas que tú haces diario. Pues vamos por ahí, vamos tratando de implementarlo y creciendo con mi gente, ¿me entiendes? Creciendo con el amor que me dan y que sean parte de eso, ¿me entiendes? Se sienten parte del proceso cuando ven esas cosas. Tengo padres preparados por ahí. Hemos hecho, en verdad, sí hemos hecho un montón de cosas, pero pues en su momento, en su momento, cuando yo sienta que en verdad va a tener un buen efecto lanzar el EP, ¿me entiendes? Y que la gente tenga esas necesidades del EP, pues vamos a atacarla y vamos a darle. Próximamente pueden esperar sencillos, pueden esperar que de momento me dé un arranque y le diga a mi gente, mera, esto es lo que hay, vamos a Celeste, vamos para la calle, ¿me entiendes? Así que pendiente a mis redes, que viene mucha música, seguidita, que yo sé que le hace falta música a mí, así que vamos para la calle bien como va. ¡Gracias!